Todos con las palmas Todos con las palmas ¡Fuerte el aplauso para este gran número! ¡Que se escuchen esas palmas! Y vamos con las palmas nuevamente ¡Que se note que estamos en una fiesta! ¡La gran fiesta! ¡La absorción es acá! ¡Empilo va a ir a parar! ¡Gracias! 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 ¡Dónde están esas palmas que no se escuchan! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para este gran número va a utilizar! El baile típico mirolés.